¿Qué es la amigdalitis? Amigdalitis, itis, todo lo que es itis es que está inflamadito. Itis significa inflamación. Ajá, inflamado. Y amígdalas de las amígdalas. Amígdalas, así es. De la garganta, o sea yo creo que igual por estos climas con razón. Bueno, lo entiendo y es que el jugo que vamos a preparar el día de hoy, bueno pues es para eso, es un jugo para la amigdalitis. ¿Lo dije bien? Amigdalitis, muy bien. Amigdalitis. Así es. Si usted quiere combatir la amigdalitis, bueno aparte de ir con su doctor, con estos jugos que son 100% naturales, puede luchar contra esos dolorcitos que se forman en la garganta. Mire, y la receta para este jugo aquí lo tenemos, los ingredientes sencillísimos, tres zanahorias, un pepino, un limón, miel al gusto y agua al gusto. Es lo que necesitamos esta mañana para hacer este rico jugo y la manera para prepararlo, ¿cuál sería, Pepito? Hay que lavar y desinfectar perfectamente bien los ingredientes, partir el pepino y las zanahorias en mitades. Con la ayuda de tu extractor, obtener el jugo de las zanahorias en tu licuadora y vierte los demás ingredientes. Y listo. Y listo. Oye, haciendo una aclaración, muchas personas sufren de amigdalitis crónica y esto es porque continuamente se están enfermando, infecciones en la garganta, entonces ya casi siempre traen un dolor en la garganta. Entonces este jugo es recomendado para tomarlo por las mañanas y antes de dormir cuando sientan dolor en la garganta hasta que desaparezca. Si persiste por dos días, pues tienes que visitar a tu médico, obviamente, para que él te recete algún antibiótico o algún medicamento para combatir la infección. Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a darle manos a la obra. Así es. Entonces este sería, mira. ¿Qué sería, qué sería? ¿Cómo se va yo? ¿Qué? ¿Quieres ver cómo se va yo? Mire cómo se va yo. ¿Qué es la licuadora? ¿Cómo son mal pensados? Son muy mal pensados. ¿Qué le vas a dar entonces? ¿Yo pongo acá el pepino? ¿O tú allá o cómo? Este, si quieres tú, pero estoy buscando un... Cuchillo. Para quitarle las semillitas. ¿Quieres un cuchillo? ¿Un tal cuchillo, mijo? Oye, tenemos, no encontramos un cuchillo. A ver. Mientras tanto. Acá está el cuchillo, mija. ¿Ya lo encontraste? Aquí está el cuchillo. El cuchillo. ¿Quieres que le quite las semillas? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que la otra vez nos habló una televidente y amablemente nos dio un tip. Es que cuando comemos pepino, las semillas nos provocan inflamación en el aparato digestivo. Entonces, pues para no andar así con problemas. Incómodo. Incomodidad. O sea, entonces te dan como quien dice gasecillo. Podría ser, así es. O sea, te da esto. Ándale. Ya no quiso. Bueno, dale, dale. Ándale. Eso te puede pasar, entonces mejor quítale las semillas. Ya, ok. Muy bien. Bueno, mientras tanto yo voy sacando el jugo a mi zanahoria. A ver, estoy quitando las semillas. Entonces sería como para disminuir la amigdalitis, ¿verdad? Así es. Inflamación en las amígdalas. Las amígdalas. Ok. Bueno, pues le recordamos a nuestros televidentes que estos jugos, los jugos que preparamos aquí, porque ayer nos estaban diciendo, ¿eh? Nos estaban preguntando, oigan, ¿dónde podemos volver a ver los jugos o la receta de los jugos que preparan ahí diariamente? Pues es muy sencillo. Hay dos opciones. La primera, pues de una vez le voy a decir, ya sería nuestra página de www.canal44.com, diagonal, el cafecito de la manana. Esa es la página. Ahí puede ver todo el programa completito, todos y cada uno de los segmentos completitos. Ahí lo está viendo en su pantalla. Ya precisamente esa sería, bueno, una de las opciones. En caso de que haya, que quiera volver a ver cómo preparamos los jugos o cuáles serían. O a lo mejor a usted le sale mucho mejor que nosotros, que seguramente así será, le va a salir mucho mejor. Pero ahí está la receta, ahí están los ingredientes y también para qué sirven. O bien también se sube en la página de Facebook del cafecito de la mañana. También ahí se sube, mija, todo eso. Así es, toda la jugoterapia. Diariamente se sube la receta de los jugos que realizamos aquí. Oye, me estaban diciendo, me estaban platicando ahorita mis compañeros sobre Huehuinti. Dijimos que Huehuinti, Huehuinti el que viene y nos da, el que está aquí. Pues el gordito, el encargado de cámaras, el jefe de piso. Porque es jefe, es jefe, es jefe, con todo respeto es jefe. Huehuinti, que había que lo regresaron, que llegó tarde. Yo dije, bueno, ¿por qué lo regresaron? 15 minutitos. ¿Por qué lo regresaron? La entrada es a las 5 y media, ¿no? Les platicamos, 5 y media para ellos. ¿A qué hora entran? Bueno, total, dije, bueno, unos 15, 20 minutos, lo hubieran dejado entrar. Pero no, resulta que llegó a las 6 y media. Una hora, una hora tarde. No, pues es que, no, es que déjenme les digo, yo quería interceder por él. Que se regrese de venir a la vacancia. Pero pues así ni cómo ayudarle, ¿verdad? Ay, Huehuinti, qué bárbaro, no te aguantan, mi Huehuinti. También quiero agradecer a las personas que, fíjate, que muy amablemente están al pendiente del programa y que nos ayudan, que nos echan la sopladita, de verdad. Muchas gracias porque nos la soplan. Y es que, precisamente, estar allá al pendiente, porque mira, Mamita Pelirroja, así está en el Facebook, nos dice, chavos, es ya ahogado el niño, quieren tapar el pozo. Ah, sí, ahí está el dicho, pero sí no se entendió, la idea era esa. Pero qué bueno que nos ayudan, qué bueno que nos ayudan. Y luego también Graciela Ruiz, fíjate, estuvo al pendiente y lo dice, ahogado el niño, a tapar el pozo. Pero bueno, es como, ya ahogado el niño, quieren tapar el pozo. Gracias de verdad por estar allá al pendiente. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a mi esposa Eli y a mis hijitos Evans, Hugo, que todos los días, sin excepción, sin excepción, nos echamos uno con ustedes, exactos a las nueve y media. Ah, o sea, todos los días son exactos a las nueve y media, se los echamos uno con nosotros a las nueve y media. Pues qué rico, ¿no? Se andan todo el día así, qué puntuales. Con la sonrisa. Ellos sí son puntuales, no como Edwin. Se echan el mañanero con nuestros claros, el cafecito de la mañana, por eso llamas el programa. Muy bien. Oye, Pepito. Mándeme. Y antes de continuar con nuestra receta del jugo, mientras yo les saco miel, hay que recordarles que esta linda cocina, pues es gracias a Cocinas Integrales Deluxe, donde preparamos todos los jugos diariamente. Y es que encuentras los mejores materiales para que te diseñen la cocina de tus sueños, la que tanto has querido. Si estás cambiando de casa o simplemente quieres una remodelación y cambiar la cocina, ahí están los expertos. Y para este 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, Cocinas Integrales Deluxe, te regala un precioso horno de acero inoxidable en la contratación de tu cocina integral. ¿Para qué esperar? Buenos precios, excelente calidad, solamente Cocinas Integrales Deluxe. Oye. Mándeme. Mira, vamos a mostrarles el horno. Ah, el horno, diles cuál es. Modélele como la catapixia, como el de Chabelo. Sí, todavía existe el programa de Chabelo, ¿verdad? Sí. Mira, pues haz de cuenta, ahí está, muestre la catapixia. ¡Un horno! Un horno. Así es. Pues aproveche, aproveche si usted quiere, anda planeando renovar su cocina. O sea, aproveche porque un horno, ¿quién te regala las cosas? Nadie. No, nadie. Ahí está. Me llaman la atención los memes que hacen sobre Chabelo, ¿verdad? Ajá, pobrecito. Que le ponen que siempre, que toda la vida ha existido, ¿no? ¿Qué va? Oye, pues es que sí. O sea, tú desde que naciste, tú desde que naciste prendías la tele y ya estaba Chabelo. Está igual que Chabelocho, ¿verdad? No, se me hace que todavía es más antiguo Chabelo. Es más antiguo Chabelo. Bueno, aparte Chabelo se mantiene todavía y el chavo, bueno, ya se quedó grabado todos sus episodios. Ahí está. Por eso ya está en tiempos extras. Ya salí muy caro ahora hoy en día. Imagínate con todo el IVA y eso. Bueno, pues ahí está. Este es un juguito para la amigdalitis. Amigdalitis. ¡Salud! Vámonos, una pausa, regresamos. Podemos calmar. Como pa, como pa, como pa, rumbear, bailar. Para bailar. Gracias.